Buenas ¿Ya está grabando Enric? ¿Te miro a ti o miro a la cámara? A mi mejor Venga, genial Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bastante bien Todo lo bien que se puede estar Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo ¿Por qué eres actor? ¿Por qué soy actor? Pues porque mi madre me obligó a hacerlo, casi Últimamente mucha gente me dice eso ¿Sí? Bueno, porque Mi madre tiene mucha culpa Sí, mi madre sobre todo O sea, yo era un... Ya lo expliqué una vez Yo era como un desastre escolar Diagnosticado de todas las mierdas estas De TDA y preactividad y tal Y mi madre era bailarina de contemporáneo Profesora después Y ella siempre me decía Tienes que apuntarte, tienes que apuntarte Yo estaba como muy liado En mi adolescencia Y al final me apuntó ella a una escuela de teatro Y ahí empecé Y así fue Me hice una peli Y luego me apunté ya más en serio Y empecé a hacer teatro a muerte Y entré en el mundo del teatro Y he aprendido haciendo teatro En los escenarios Aquí en Cataluña ¿Y ya te sientes actor? Sí Creo que sí Sé que sé hacer bien mi trabajo Y creo bastante en mí Y soy un obsesivo Me encanta mi trabajo Y joder, sí Me siento actor Hasta que dure Pues no sé Siempre hay esta locura Que nos coge Como del síndrome del impostor Y estas mierdas Que parece que nunca Que estés engañando a la gente Que el siguiente ya no sabrás hacerlo Y al final Es que es evidente Te puedes empotrar Encontrar un mal equipo Un mal guión Y hayas dicho Que sí Un director que no te acompaña bien O tú que no estás bien Yo qué sé Y si te empotras Te empotras Yo qué sé No todo se puede hacer bien siempre No, Picasso se tendrá Jugados los malos No me jodas Y que no conocemos Claro Que nunca enseñó Que los quemó Claro Antes de que se viesen ¿Cómo te llaman Leticia? ¿Y cómo te propone Este personaje de discapacidad Tan diferente A lo que yo por ejemplo Te había visto En Quien Allí es Romata Que es un mangui De mucho cuidado Bueno, yo hice un casting Hice un casting Yo creo que Que, bueno Arantxa Vélez Que era la directora De Quien Allí es Romata También lo es De este proyecto El productor De Quien Allí es Romata Uno de los productores No Bueno, la producción Es Baca Films Pero el productor ejecutivo No, el director El director de producción Perdona Era Oriol Maimó Que aquí sí que es Es el productor De esta serie Y trabajando allí Bueno, yo qué sé Llegué aquí Haciendo un casting Y bueno Era un gran caramelo De personaje Que me apetecía mucho Interpretar Y empatizar con eso Y me lancé a la piscina Como un zumbao Y yo soy muy malo Leyendo Haciendo primeras lecturas Y yo nunca me imagino nada Solo leo como mi personaje Todo el rato Es como No, me cuesta mucho Pero cuando ya Leticia me explicó Bien el proyecto Me explicó Cómo quería hacerlo Me presentó al equipo Y allí dije Buah, esto va a ser muy chulo Y creo que ha salido Muy, muy, muy bien Creo que hemos hecho La mejor serie Que se ha hecho en España La primera vez que ves la serie Yo flipé ¿Sí? Sí, sí, flipé Me encantó ¿Qué es lo que más te gustó de la serie? Mi personaje No, yo De la serie está muy bien Pero yo estoy un poco flojo No, no Me gustó todo Todo me sorprendía Todo me llegaba Todo era profundo Todos los conflictos De cada personaje Se explicaban de una manera Que, hostia Que cuesta mucho ver Realmente la idea De hacerlo Desde un punto de vista Femenino Pues realmente Sientes mucho más Va mucho más a fondo Tío Muchas cosas Es más profunda En casi todos No sé Encuentro que muchas veces Como Se explica mucho La trama de las cosas Y en cambio aquí Explica mucho Como La trama se explica Por los personajes Y no los personajes Explican la trama ¿Sabes? Es algo que pasa muchas veces No sé si te da a entender Sí, porque Son más atmosféricas Sí, esto Es como explicar Quieren explicar Todo un contexto Y una trama De lo que está pasando En esta historia Es esto Y luego los personajes Son una excusa Para explicarlo Y en cambio En esta Es como Son unos personajes Que se explican Ellos Y gracias a ellos Entiendes el contexto Y va un poco de esto Y es mucho A mí me flipó Y es la primera vez Y es la primera vez Que pudo verme Y olvidarme un poco De mí, tío De ver realmente El personaje Sí, me pasó bastante Ya como Porque la vi toda entera ¿Sabes? De repente Todo enseguida Y era como Estaba ya cansado Al final Y sí Realmente era como Lo miraba Lo miraba como Si fuera otro Realmente Y me flipó ¿En el personaje Quien a hierro mata Eres muy así? ¿O qué? No, no me jodas ¿No? ¿Cómo? ¿Muy así? ¿Cómo? ¿Que te reconoces más Que en este personaje? No, no, me reconozco para nada Pero sí que Era como Claro, eran como escenas Es como El Quien a hierro mata Parece salido de Gomorra Ya, tío Mola, ¿eh? Hay momentos que padeces Ya Pero sí que allí Era como un ejercicio muy fino Por ejemplo Yo aquí En Vida Perfecta ¿De qué proceso creativo De este tipo, eh? De hacer El Quien a hierro mata Hacer esto, eh? Que es nada que ver Bueno, pues Es que si Te juntas con gente Que te ayuda Y que Es muy fácil O sea Tener Tener buenos directores Gente que cree en ti Que te lo enseña Te lo demuestra Es como Vas tirado Y luego tú Poniéndole mucha De tu parte Pero sí Pero sí Si estás bien acompañado Se puede hacer todo Porque los demás Chicos Sí que tienen discapacidad Sí Tú eres el único Que finges la discapacidad Sí, sí Vaya, soy un poco discapacitado También Bueno, yo creo que todos Somos discapacitados Ahorita antes que sí Y en la serie Todos Todos están discapacitados Emocionalmente seguros Todos Todos Pero ¿Cómo fue el Bueno Es que allí está O sea Mi gran Mi gran Yo pensé que lo más importante Para crear este personaje Era Yo me di cuenta Que toda la gente Que tiene Discapacidad Que tienen diversidad funcional ¿No? Pues al final Sobre todo los que tienen Intelectual Te das cuenta Que tienen una cierta mirada ¿No? Una cierta manera De escuchar Y de atender Y de una escucha activa Muy Que la gente Que no tiene discapacidad intelectual No la tiene Tiene demasiado prejuicio Escuchan como Con mucha distancia Con Se crean roles En cambio allí Hay como una Ese era mi ejercicio Vi que lo más importante Era poder estar aquí Y es casi algo sensorial Te lo prometo O sea Era como ¡Fua! Como una escucha Donde todo entra Y donde yo estoy Muy vulnerable Escuchando desde este sitio Y toda mi verdad Sale Y la estoy explicando Y desde este sitio De repente Todo está a flor de pie La emoción Corre Todo está Al abismo Y si ya Incorporas Todo el personaje Físico Que Y más Poniéndote aquí Ahí se pueden hacer Virguerías Lo que quieras Si consigues esto Luego se pueden hacer Lo que quieras Y si estás bien acompañado Con Leticia Tirando Sin cortar Dejándonos Improvisar En momentos Era todo creación Era un gusto Porque Leticia Deja el campo abierto Es una genia Leticia Te lo juro O sea Una tía que tenía Millones de cosas En la cabeza Y que yo estaba Robando con ella Casi todo el rato Ruedo con ella Y que ella te está dirigiendo Mientras estás Actuando con ella Y eso es muy Muy psicótico Estás como Vale estoy yo aquí Contigo de verdad Pero tú me estás dirigiendo Había momentos que decía No para para Vuelve a la frase interior Vuelve a decirla yo Vale ¿Sabes? Y yo Esto es muy loco El momento Tarazona Que no vamos a desvelar Porque es una parte Yo creo muy importante En vuestra relación En vuestra atípica relación Es muy emocionante Porque al final Tú le sueltas algo Que no vamos a decir A lo de A mí me gusta De la serie Que descoloca mucho Sí Bueno está Queridamente ¿Cómo es queridamente Hecha así? Es como fatal Una mezcla con el catalán ¿No? Sí Es increíble Es como este personaje Va desmontando todo el rato Los prejuicios De María Todo el rato Y todo su miedo Al final tiene más miedo Ella que él Es increíble Que él tiene mucho Yo creo que Bueno Y ahora para terminar Me gustaría que me dijeras Si hay alguna película Que cambió tu mirada Como espectador Cuando eras un chaval A mí me encanta Amarcor de Fellini Es que empatizaba mucho Con los chavales Del pueblo El momento del estanco Es que el momento No, no Esa escena Esa escena Que está Dante Hay como un retrato De nada Sí hay como una Fíjate si la miras Hay como Dante Luego está la mujer Con esas tetas Y ese jersey Ese jersey azul Claro Y ese chico Con las ganas De meter la picha En medio de esas tetas O de meter la cara Meter lo que sea Ahí, ¿sabes? De vivir la sexualidad Con esa Voluctubilidad O como se llame Estaba la palabra De mujer, ¿no? Esa escena Me flipaba Y la Belle Epoque También La escena Bueno, es todo muy guarro ¿No? Un placer Hasta la próxima Gracias